Bien, nos encontramos en vivo, aquí en lo que es Barrio Belgrano, en calle La Plata, al 1100 aproximadamente. Aquí acaba de ocurrir un robo en una vivienda. Aquí está personal policial, personal de la Guardia Urbana, también trabajando en el lugar. Según la información que nos hicieron llegar aquí vecinos, hay una puerta forzada. La casa está oscura, en este momento no hay nadie, así que se está esperando por las personas. En la calle La Plata, al 1100 estamos, ingresaron a una vivienda, forzaron la puerta desde la parte de abajo, también rompieron una ventana. Se encuentra trabajando personal policial, personal de la Guardia Urbana. En la vivienda no hay nadie, está todo oscuro. Y ahí está la policía, la GUR. Según lo que nos decían, se puede ver todo revuelto. Y se espera por las personas, por los familiares, por la gente, que aparentemente no estaría en estos momentos en la ciudad, pero sí los familiares. La policía está revisando allí atrás, no se puede ver nada. Lo que nos dice acá, que vive una persona, un matrimonio mayor. Allí vemos las lindanas de la policía, que está trabajando en el lugar. La Plata, al 1100, ahí buscan. También si pudieron dejar algo los malvidentes. Forzaron una ventana, rompieron una ventana, forzaron una puerta. La puerta, ustedes no la ven porque, bueno, está oscuro, ya que no hay nadie en la casa, pero la doblaron de abajo hacia arriba, para que tengan una idea. Y acá trabaja personal policial. Y, bueno, se aguarda, entonces, por la gente aquí que vive en el lugar. Para poder, bueno, revisar a ver qué es lo que falta. Si llegaron a robarse algo, aparentemente sí, porque se ve, por lo que nos decían, un importante desorden.